Hola, ¿qué tal familias? Les hablo el profesor Juan Rojas de Informática. En esta oportunidad vamos a ver, vamos a empezar a ver lo que son los algoritmos y programas. Un algoritmo es, en matemática, lógica, ciencia, la computación y disciplina relacionada con el algoritmo, es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. La palabra algoritmo es una combinación de la palabra latina algoritmos, y que significa número. Nosotros a diario realizamos algoritmos. Utilizamos algoritmos para todo porque frecuentemente estamos programando actividades o tareas. Queremos llegar a un lugar, queremos escelar algo, queremos atarnos los cordones y los zapatos. En fin, todo tiene una serie de pasos lógicos que son importantes, que no se pueden saltear uno al otro porque el resultado no sería el mismo. En nuestra actividad vamos a elegir una tarea que resulte familiar y escribir un algoritmo para llevarla a cabo. Por ejemplo, si no vamos a atar los cordones, primero tenemos que buscar las zapatillas, metemos los pies adentro y nos empezamos a atar los cordones. Por ejemplo, nosotros no nos podemos atar los cordones si no encontramos las zapatillas. O no podemos meter los pies adentro si no encontramos las zapatillas. O sea, cada paso tiene un porqué. Entonces, vamos a elegir una actividad de la vida cotidiana en la cual vamos a describir o vamos a mencionar los pasos sin necesidad de hacer una descripción profunda. Hay unas imágenes donde tenemos que escribir los pasos que sigue el chico en cada una. Después, vas a unir estas imágenes con una línea y según el orden que corresponda, tenés que conseguir un algoritmo para grabarse los dientes. La primera ya está hecha de modo de ejemplo. Por ejemplo, sonreír con los dientes limpios sería el último paso. Acá estaría un ejemplo de cómo se podría resolver la ficha de la actividad siguiendo pasos lógicos que uno no puede saltearse al otro. Es necesario poner la pasta en el cepillo de dientes, cepillarse los dientes. De esta manera les pido que hagan esta ficha. En este caso podemos utilizar con capturas de pantallas del Paint o con una captura de pantalla pegándolo en Word o directamente desde el celular con algún editor de texto o simplemente copiarlo al cuaderno de tareas. Lo único que requiero en este caso es que me lo envíen por las vías formales que son a mi correo electrónico, que es este que ven en pantalla respetando la siguiente estructura para el asunto. Sin más, me despido y nos vemos la próxima semana con las próximas actividades. Muchas gracias.